Es común ya en estos tiempos encontrar animales de todo tipo, gatos, perros, en condición de vulnerabilidad, maltratados, atropellados en las calles y que no hagamos ningún gesto de solidaridad con ellos, simplemente como no es nuestro perro, nuestro gato, hacemos caso que no lo vemos y eso es lo que ha venido sucediendo, que muchas personas atropellan un perro como en el caso de Sabache y queda expuesto cuatro días a la intemperie, al sol, al agua sin que nadie lo auxile, por fortuna el fin de semana con la Junta Protector de Animales y la Policía Ambiental lo vamos a trasladarlo a una clínica veterinaria donde en este momento está siendo atendido, hemos tocado el corazón de los barranqueños en esta campaña de 100 por 10, 100 amigos solidarios que aporten 10 mil pesos para lograr reunir ese más de millón de pesos que cuestan las dos cirugías porque el perro tiene comprometida su pata trasera y su pata delantera derechas con graves heridas en las cuales se tuvieron que hacer reconstrucción de su hueso con clavos y todo pues un proceso ortopédico que va a ser de largo proceso. Así que pues para ayudar a este animalito que todavía es joven, que todavía pues tiene vitalidad, que está animoso, que quiere vivir, hemos hecho esta campaña para que muchos de ustedes se toquen ese corazón y en ese pequeño aporte, pueden ser 5 mil pesos, 10 mil pesos, quien tenga más pues perfecto será para este perrito.